Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien Todo el mal que le dio luz a mi vida Apagándola después Es la historia de un amor El calor que me brindaba El amor y la pasión El calor que me hizo 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!